Hola, me llamo Carlos Vaquero y estoy aquí para presentarles un nuevo video del canal de Academia Mundo de la Música, desde Bogotá, Colombia, para todo el mundo a través de nuestras redes sociales. Hemos recibido muchos mensajes de WhatsApp, de correo electrónico, en los que nos piden que les hagamos un video para ayudarles a comprar guitarra, guitarra electroacústica, guitarra eléctrica, guitarra acústica y evitar errores en la compra del instrumento. De eso se trata este video. Bienvenidos. Hemos recopilado una serie de elementos que sin duda les van a ayudar a hacer una buena elección. Comencemos a profundizar en el asunto. ¿En qué momento hay que comprar la guitarra para un niño o un joven estudiante de este instrumento? Con frecuencia escuchamos padres que dicen que les van a comprar la guitarra a su hijo estudiante de cualquier edad cuando haya aprendido a tocarla. Error. Para que el alumno pueda progresar en su aprendizaje, necesita tener el instrumento en su casa para hacer su práctica diaria. Con esa práctica diaria es que se progresa. Eso mismo sucede con todos los instrumentos musicales. Bien, se ha decidido que vamos a comprar una guitarra en este momento y vamos a salir a comprarla. Antes de salir para la tienda a comprar la guitarra, nos tenemos que hacer algunas preguntas. Primera. ¿Qué presupuesto le vamos a destinar a la compra de la guitarra? ¿Vamos a comprar la guitarra más barata? ¿Vamos a comprar la guitarra más costosa que encontremos? Es obvio que una guitarra de alta gama sonará muchísimo mejor que una de las más sencillas y baratas del mercado. Sin embargo, el asunto no es solo de dinero. Segunda. ¿La guitarra es para una persona de qué edad? Si la guitarra es para un niño de tres años, tal vez no es buena idea, porque al comienzo los deditos se tienen que fortalecer. También duelen un poco durante las primeras etapas del aprendizaje. Para un niño pequeño es mejor un ukelele, si es que insisten en que tiene que ser un instrumento de cuerda. Si el niño es un poquito mayor, digamos de unos seis años de edad, se puede averiguar por una guitarra tamaño junior, que es un poco más pequeña que las guitarras de tamaño estándar. Tercera. ¿La guitarra es para trabajar? ¿Para estudiar? ¿El estudiante está en una academia de música y participa en conciertos periódicamente? Porque si llega a ser así, es ideal comprarle una guitarra electroacústica para conectarla al sistema de amplificación que se esté usando en los ensayos y en los conciertos. Cuarta. Si la guitarra es para una persona que ya tiene ciertos conocimientos y experiencia, hay que hacerse otras preguntas. ¿Qué tipo de música va a tocar con la guitarra? ¿Va a tocar música tradicional española o de algún país latinoamericano? ¿O es para tocar música clásica? ¿O es para tocar rock and roll? ¿O es para tocar música folk o country? ¿Es para tocar en un grupo de oración? ¿Es para tocar en una banda de rock como guitarrista líder? ¿Es para tocar música de algún género que exija que la guitarra tenga cuerdas de metal? ¿O la música que se va a tocar exige que la guitarra sea de 12 cuerdas? ¿La guitarra se va a emplear en una banda de jazz y los solos que hará la guitarra eléctrica serán de caja grande al mejor estilo de BB King? Quinta. ¿Nos vamos a inclinar por una marca específica de guitarras? ¿Nos han recomendado una marca en particular? ¿Qué marcas de guitarras son las más prestigiosas? Hay muy buenas marcas que son muy conocidas y cuando hay algún presupuesto para pensar en esas marcas, vale la pena considerarlas. Entre las marcas más afamadas de guitarras encontramos las siguientes. Yamaha, Bender, Gibson, Jackson, Ibanez, Ovation, Takamine, Admira, Córdoba, Taylor, Parker o Rickenbacker entre muchísimas otras. En síntesis, debemos tener muy claro el uso que se le va a dar a la guitarra, la edad de la persona que la va a estar utilizando y el presupuesto, o sea, la cantidad de dinero que estamos dispuestos a pagar por la guitarra. Muy bien, la decisión se ha tomado, así que vamos a una tienda a comprar nuestra guitarra. Pero antes de salir para allá, de ser posible, lleven un afinador electrónico. En un momento les cuento para qué. Pero amigos, tengan mucho cuidado. Cuando entren en la tienda, no vayan a pedir una guitarra por colores. Señor, quiero una guitarra rosadita para mi hija o quiero una guitarra azulita para mi hijo. El color es lo de menos. Estamos comprando una guitarra, no una pieza de ropa. Una vez dentro de la tienda, escojan una guitarra atendiendo a todas las cosas que les dije hace un momento. Cuando ya tienen esa posible guitarra en sus manos, barata o costosa, a lo mismo, vamos a examinarla cuidadosamente. Miren bien que no tenga rayones, golpes, hendiduras, desperfectos en la pintura. Pero por encima de todo, vamos a examinar que el diapasón esté bien construido. Que ninguna de las cuerdas roce con ninguno de los trastes. Para eso tomamos la guitarra de esta manera y examinamos que se cumpla esta condición. Vuelvo a decirlo, ninguna cuerda puede rozar ningún traste. Una vez, una de nuestras alumnas compró una guitarra y tenía un daño irreparable. Por un golpe que debió recibir. Todas las cuerdas tocaban todos los trastes. El diapasón había tenido un desplazamiento, que hizo que las cuerdas no quedaran resonando como campanas, sino que producía un ruido metálico que imposibilitaba de forma permanente hacer música. Pero bueno, es un caso entre miles y le tocó a esta alumna nuestra. Lo normal es que esto no pase. Ahora viene la prueba principal que nos va a hacer tomar la decisión y aceptar o rechazar la guitarra que estamos examinando. Con la ayuda de un afinador digital, vamos a ver si la guitarra está bien trasteada. O sea, que los trastes estén puestos de manera exacta, produciendo sonidos con una afinación perfecta. Ponemos el afinador en la cabeza de la guitarra. Lo ponemos en modo C, que significa modo cromático. Recuerden que el afinador da los nombres de las notas con letras de la siguiente manera. Do es C, Re es D, Mi es E, Pa es F, Sol es G, La es A y Si es B. Afinamos la primera cuerda de modo que quede exacto su sonido, que debe ser un Mi. La primera cuerda de la guitarra se llama Mi. Pueden revisar esto en los videos anteriores de nuestra colección. El afinador nos debe mostrar la letra E. La aguja tiene que quedar en la mitad, bien centradita en la pantalla del afinador. Y podrá colocarse la pantalla en color verde. No sé si todos los afinadores hagan eso, pero los que yo he visto lo hacen. Se ponen de color verde cuando la cuerda ha quedado bien afinada. Bien, tenemos afinada la primera cuerda al aire, o sea, sin presionar ningún traste. Ahora, toquemos el traste 12, que tiene que ser otro Mi, un Mi, una octava más arriba. El afinador nos tiene que mostrar otra vez Mi y si la guitarra es de buena calidad, el Mi saldrá revelado en la pantalla del afinador de manera perfecta con la aguja bien centrada. Si esto no sucede, la guitarra no está bien octavada. Las guitarras eléctricas, un luthier tiene que hacer mantenimiento que se llama octavación. La guitarra hay que octavarla y el luthier nos ayuda a que la guitarra quede bien. ¿Se acuerdan de la escala cromática? La escala cromática es Do, Do sostenido, Re, Re sostenido, Mi, Fa, Fa sostenido, Sol, Sol sostenido, La, La sostenido, Si y Do. ¿Por qué vengo a traer esto a colación? Porque los trastes de la guitarra avanzan desde el clavijero hacia el hueco, hacia la boca de la guitarra de manera cromática. Los trastes llevan ese orden y esto nos va a servir muchísimo para la prueba que estamos haciendo. La primera cuerda al aire sin pisar ningún traste se llama Mi. El afinador no muestra la letra E. Si pisamos ahora el primer traste y hacemos sonar la primera cuerda, el afinador deberá mostrar la F de Fa. Y tiene que ser un Fa con la aguja bien centrada si la guitarra está bien construida. Si el Fa no sale exacto, sale con la aguja hacia la derecha o hacia la izquierda, ya sabemos que esa guitarra no va a sonar bien por más bonito que toquen ustedes. Es una guitarra que tiene mal puesto ese traste. Y seguimos avanzando, examinemos el segundo traste, el tercer traste, todos los trastes con un gráfico que les voy a dejar al final. Ustedes tienen que verificar que si por ejemplo en la tercera cuerda que se llama Sol, hacemos sonar el primer traste que es Sol sostenido, la aguja del afinador debe quedar central si el traste está bien colocado por quien construye la guitarra. De no ser así, hay que examinar otra guitarra porque no está bien hecha. Examine varias cuerdas, varios trastes y ustedes así podrán llegar a la conclusión si la guitarra está bien trasteada, los trastes están bien puestos o si la guitarra no nos sirve porque va a sonar mal. Cada traste debe mostrar con una muy buena afinación el sonido esperado. Si la aguja, a medida que nos desplazamos en el diapasón, va indicando que la nota se aleja del centro, que es lo que debería aparecer, es porque la guitarra está mal trasteada, los trastes están mal puestos, ya les dije hace un momento. Los errores de trasteo podrán ser muy mínimos, pero una guitarra bien construida no puede desafinar a medida que uno toca notas más altas en el diapasón. Esta es la prueba de fuego para escoger la guitarra que vamos a comprar. En las guitarras de bajo costo hay que tener un cuidado especial en lo siguiente. Verifiquen que los trastes estén bien cortados y con los extremos finales sin filo. Una guitarra que no tenga bien rematado los trastes raya la piel de los dedos y puede hasta cortar. Si están probando una guitarra de una gama media o alta, verifiquen que haya muy buena sonoridad en los bajos. Es algo que hay que mirar con cuidado, además de la afinación. Un sonido profundo en el bajo caracteriza este tipo de guitarras. Eso es todo amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta producción. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!